Hola amigos, bienvenidos a este su canal Gonzavis. La mitad de los peces del planeta, en peligro, así afecta el calentamiento a su reproducción. El aumento de la temperatura del agua podría poner en peligro el apareamiento de muchas especies de peces, según constata un estudio, que apunta que, en el futuro, hasta el 60% pueden verse obligadas a abandonar sus zonas tradicionales de desove. Esta es la principal conclusión de una investigación sobre los efectos de la crisis climática en las poblaciones de peces de todo el mundo que se publica en la revista Science, que está liderada por el Instituto Alemán Alfred Wagener. Según sus conclusiones, los riesgos para los peces son mucho más elevados de lo que se creía anteriormente, sobre todo teniendo en cuenta que en ciertas etapas del desarrollo son especialmente sensibles al aumento de las temperaturas del agua. Y es que, un cuello de botella crítico en el ciclo de vida de los peces es su baja tolerancia al calor durante el apareamiento. Por tanto, la temperatura del agua en sus zonas de desove determina en gran medida el éxito de su reproducción, lo que hace que los peces sean particularmente vulnerables a los impactos de la emergencia climática, no sólo en el océano, sino también en lagos, estanques y ríos. Cada grado centígrado de calentamiento supone más problemas para las poblaciones de peces del mundo. Si los seres humanos podemos limitar con éxito el calentamiento climático a 1,5 grados centígrados para el 2100, sólo el 10% de las especies de peces que investigamos se verán obligadas a abandonar sus zonas tradicionales de desove debido al aumento de las temperaturas, explican estudios recientes.